Estamos en Cudillero, el pueblo más bonito de Asturias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Soy de Asturias! ¡Empezamos! ¡Calla! Hoy estamos en uno de los pueblos más bonitos de Asturias. ¡Oye, qué asiento no me ha salido! ¡Asturias! Esto se va a hacer en largo, ¿eh? Estamos en Cudillero, el pueblo más bonito de Asturias. Para algunos, para otros no. Ah, que decimos que es el pueblo más bonito de Asturias porque desde que hemos puesto aquí los pies, no paráis de decirnos por Instagram, tenéis que ir a Cudillero, que es el pueblo más bonito de Asturias. Tenéis que ir a Cudillero, que es el pueblo más bonito de Asturias. Tenéis que ir a Cudillero, que es el pueblo más bonito de Asturias. Así todo el día, mensaje tras mensaje. Entonces aquí estamos, en el parking de Cudillero, dispuestos a ver el pueblo. Hemos aparcado al lado del puerto, que hay un parking bastante grande. Pero es un pueblo que se debe de llenar bastante por el día, entonces hemos madrugado. Te avisan, ¿eh? El único parking del pueblo es este. Como siempre, en la cajita de información tenéis toda la información útil de Asturias por si queréis venir. Enlaces, alojamientos, recomendaciones. Aparte de lo que se ve en los vídeos, hay muchas más recomendaciones en el blog. Y eso, vamos a ver el pueblito, que tiene pinta de ser bonito, bonito de los que me gustan a mí. Ahí no te empieces a quejar que hay bastantes caminatas de subidas a miradores, ¿eh? Los miradores siempre están a lo alto, no pueden ser miradores a ras de suelo. Michael, te va a gustar cómo indican aquí los miradores en este pueblito. Yo todavía no he abierto la boca. Pero nos conocemos todos. Vámonos. Hoy hace un día súper asturiano. Ahí con el cielo súper gris, súper nublado. Están las nubes bajas. Y cae un poquito a ratos de... como la niebla, ¿no? Estás un poco calando. Y se está despertando el pueblo todavía. Las luces de las farolas entre las casas siguen encendidas. Y ahora mismo, por ejemplo, está todo lleno de camiones, trayendo los suministros a los bares. Bombonas de butano. No sé, mola, mola. Mola ver la actividad del pueblo mientras se despierta. Está guay la visión del pueblo cuando entras, porque estás como en una especie de agujero con salida al puerto. Y todas las casas, en lo alto de la loma, de la montañita esta que hay, pues te rodean. Y mola mucho. Y bueno, y luego están las gavetas que no paran. La verdad que la entrada del pueblo es espectacular. Bueno, la mejor forma de ver Cudillero es hacer varias rutas de miradores que hay en distintos puntos del pueblo. Entonces, en el suelo están marcados con simbolitos. De momento hemos encontrado el primero. Simbolitos son un barquito rojo. Entonces hay que seguir el barquito rojo y te lleva al mirador donde ver las vistas chulas. Pues está bien, ¿eh? Está súper guay. Es que esto es como para los que se pierden como nosotros. Eso es una súper idea el poner dibujitos en el suelo. Pero como no lo ponen eso en todos lados. Sin palabras. Este es el símbolo que tenemos que seguir, el barquito rojo. Caminas por aquí. Otro aquí. Y ya pues te lleva por aquí, por este camino. Imagino que subiendo, subiendo, subiendo llegaremos al mirador. Ahora lo comprobaremos. ¡Gracias! 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 Así todo el día, ¿eh? ¡Joder! Claro, es que las galletas para un rato pues estoy bien. Pero cuando estás todo el rato oyéndolas, yo creo que la gente de aquí o está acostumbrada o no saca una escopeta porque está prohibido. que si no. Son callecitas estrechas, con flores, ves la ropa tendida. La verdad que mola, mola pasear porque ya detrás de las fachadas que se ven desde la placita ya se ve más el aspecto más de pueblo, pueblo, pueblo. A ver, está abajo también, pero aquí ya ves como la vida. No todo el mundo le da la fachada al puerto y a la placita. El pueblo es bastante peculiar porque tiene forma como de anfiteatro. De hecho cuando estás por arriba, ves el agujero hacia abajo, las escaleras son muy empinadas y dan a parar directamente a la única plaza que hay en el pueblo, que es donde están todas las terrazas y restaurantes. La verdad es que a mí me recuerda a este pueblo, a los típicos pueblecitos de la costa malfitana de Italia y todos sí que están como metidos en la montaña y como todo hacia abajo, bueno, hacia abajo o hacia arriba. Tipo esos pueblos. La verdad es que es súper bonito, soy el mogollón Las Gaviotas, es típico pueblo de pescadores, de los que nos gustan a nosotros, porque tiene el puertecito y luego todo puesto para comer pescado y todo eso. Y luego el aroma, el aroma que tiene que huele como a mar. Y luego si te metes por las callecitas, es como el típico pueblo de estos de toda la vida y con la ropa tendida. Hemos visto un puestecito de estos de tipo, ¿cómo se llama el estanco? ¿Cómo se llama? El estanco. No, el puestecito este de... El kiosco. El kiosco. Cuando hacemos así mucho es que no sale, que está aquí saliendo pero que no llega. Como los típicos kioscos de pueblo de toda la vida, puestecitos así pequeños, también había un mercadillo. Muy guay, o sea, como muy ambiente de pueblo mezclado con lo marinero. Y también hay muchísima gente. De los pueblos que hemos visto, es el más turístico yo creo de Asturias. Es que este pueblo ahora vive en el turismo, claro. Sí, entonces si venís muy tarde o a la hora de comer es posible que, bueno, según en la temporada que vengáis, que haya bastante gente y problemas para aparcar. En este pueblo se asentaron los vikingos, porque como está medio escondido, se escondían aquí y luego también sorprendían a la gente que pasaba por el mar y los desvalijaban. Estos vikingos eran la noche. Vamos a intentar subir a otro mirador en la parte izquierda del pueblo, porque hemos subido a uno en la parte derecha, entonces para ver las otras vistas desde el otro lado. Pero y antes comemos algo, ¿no? El vermú, ¿o no? No, superpronto. Primero mirador, luego vermú. Vale, vale, vamos a gastar energías. Es que yo ya me imagino, con el estómago vacío, bueno, el desayuno, subiendo, a ver que se sube bien, que no es cansado, porque como subes unos escalones, hay un piso, subes otros escalones, hay otro, haces un llano, vas mirando cosicas, que no te cansas, que está de puta madre. Sí, que no es como subir a la Torre Eiffel, andando. No. Bueno, nunca he estado en la Torre Eiffel. ¿Te imaginas tú vivir en este pueblo? Estarías todo el día perdido. Mary, me he perdido otra vez. Mary, estoy en la Casa Verde, me he perdido. Mary no se puede volver a casa. Ahí, chicos, no me puedo defender. Mary tiene toda la razón. Es más, ya que os hemos explicado que hay dibujitos por el suelo. Íbamos siguiendo una sardina y yo hace un cuarto de hora que he perdido la sardina y ya no sé dónde está y ya no la veo en el suelo y no sé a dónde vamos. Es que es súper laberíntico. Cada casa que veis ahí enfrente, claro, lo bordea una calle, baja otra, sube, no sé qué, y es, a ver, es muy bonito, ¿eh? Pero que es laberíntico. Y vas mirando al suelo, te vas cruzando con mucha gente y tienes que ir ahí teniendo un poco de cuidado. A ver, no te pierdes de no encontrar la salida. La salida la encuentras porque hay 50.000 bajadas abajo y todas están al mismo sitio, a la única plaza que hay. Pero llevamos un rato buscando el acceso al mirador y estamos viendo gente arriba del todo para ver el pueblo desde lo más alto. Y es que no hay manera de llegar, chicos. O sea, hemos perdido el ancla, hemos perdido la sardina y hemos perdido el barco. Hemos perdido las tres cosas. Te veo al mismo nivel que yo, Mary. Yo no me oriento, pero tú estás aquí conmigo. Tampoco has llegado al mirador. Es que faltan sardinas. Faltan sardinas, ¿verdad? Hace un montón de rato que no hay ninguna sardina azul. Bien, sardina y ancla. Las dos encontradas. O sea, que vamos para el camino bueno, ¿no? Sí, por dos. Te va marcando así el camino. Entonces te encuentras estos simbolitos en el suelo y se supone que los tienes que seguir para continuar con la ruta, claro. Bueno, al final hemos llegado a lo alto del mirador. Ya tenemos el pueblo bastantes metros por debajo de nuestros pies. Y la verdad es que la imagen es preciosa. Se ve perfectamente como está montado el pueblecito, como hemos dicho antes, en forma de anfiteatro. Y es una pasada. Y también se ve el faro, que es muy chulo. Las vistas son súper bonitas. Merecen mucho la pena subir. ¿Has hecho hambre, no? Sí, bastante. Algo que me ha llamado mucho la atención del pueblecito es que cuidan mucho las fachadas. Bueno, en la parte en la que estamos ahora, pues se las están restaurando. Hay bastantes andamios porque son viejas y hay que restaurarlas y cuidarlas. Pero las que hemos visto con mejor aspecto, hemos visto muchos dueños de las casas, muchas señoras, en este caso, que las estaban pintando. Estaban ahí con su brochica, su cubo y cuidándolas. Y la verdad es que tiene un aspecto precioso. Es un poco como vimos en Grecia, que los mismos dueños son los que pintan sus fachadas y las barandillas y todo. Oye, Mary, este escanceador juega en otra liga, ¿eh? Aquí no te hace falta una persona que te haga así. Con esta movida, te lo escancia solo. Es muy típico que en Asturias te pongan un escanceador de ese tipo, ¿vale? A ver, este es muy pro, ¿eh? Esto lleva una batería, lleva un botón ahí y ya veréis qué maravilla. Mary, le da al botón. Mira, mira, ahí. Esto puede decirla. Entonces, en la sida la tienes que tomar de trago. Yo de trago no, ¿eh? A mí me gusta sorbicos de gilguero. Mary, así no hacen los asturianos, ¿eh? Pero yo soy maña, no soy asturiana. La sidrina se toma de trago. Yo me la tomo a sorbinos. He de decir que aquí en Asturias hay sitios donde no he pedido cerveza y la he sustituido por la sidra. Esas son palabras mayores, ¿eh? Y sobre todo cuando te ponen un cacharrito como este. ¿A ti te encanta lo de darle al botón y que salga? A mí tocar botones. Si bebes sidra, es que a mí me pones un botón y una botella de sidra y ya déjame solo que yo me apaño. Este de trago igual no, pero se supone que hay que beberlo de trago. Aquí en Cudillero tenía dos restaurantes apuntados. Casa Julio y Casa Mari. He elegido Casa Mari en honor a mi nombre porque todo lo que se llama Mari o Mary es bueno. Las canciones de Mary son buenas, los restaurantes Mary son buenos, las Mary son buenas, a tope de las Marys. Mary lo dice porque hay dos canciones que se llama una Sweet Mary de Wiser y otra que se llama Mary de Australian Blonde, que son dos de nuestros grupos favoritos y son temazos. Entonces Mary seguía un poco por el nombre de Mary en cualquier lado. Ahí va Mary de cabeza. Te ha salido bastante bien la jugada, ¿eh? También me habían recomendado el restaurante sidrería Mari. Pero bueno, que si venís y el Casa Julio también está bien, pero seguramente se comerá bien en muchos más sitios de los que yo os recomiendo. Entonces, bueno, hemos comido zamburiñas y una cazuela de pulpo con gambas, la sidra. Buenísimo todo. Y ahora, por ejemplo, son las dos que nosotros hemos hecho como un vermouth comida. Y ahora está súper lleno. Están todos restaurantes llenos, el parking lleno y va muchísima gente a Cudillero a comer. Ya despedimos nuestra visita por Cudillero. Nos ha gustado muchísimo. Es un pueblo súper bonito que si venís por Asturias no os lo podéis perder. Si es el pueblo más bonito de Asturias o no, nosotros no podemos decirlo porque no hemos visto todos los pueblos de Asturias. Pero de los pueblos que hemos visto no solo en Asturias, sino fuera de Asturias y a lo largo de los países y mundo que hemos podido ver, pues sí que es uno de los más bonitos, la verdad. Y de los que hemos visto en Asturias, pues posiblemente, ¿no? Ahí lo dejas, ¿no, Meri? Sí. Confirmas que Cudillero es de los pueblos más bonitos de Asturias, de los que hemos visto nosotros. Pero bueno, que tampoco hay que elegir, ¿eh? Que te puedes quedar con todos. A ver, es que este pueblo seguramente sea el más famoso de Asturias. Claro. Y el que más fama lleva fuera de Asturias también. Si es el más bonito o no, yo no lo sé, no conozco todos, pero es precioso. Que esperamos que os haya gustado el vídeo. Os recordamos que tenemos más vídeos de Asturias, que tenéis la lista de reproducción por aquí. Me acuerdo que el agua es ahora, porque ahora mismo no sé cuál es la derecha y la izquierda. ¿Pero qué dices, Meri? Pero con toda derecha y la izquierda. Y abajo, en la cajita de información, toda la información del blog de Asturias. Que muchas gracias por aguantarnos otro vídeo más. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Y seguimos con la ruta asturiana-gáñega. Adiós. Un beso, vale, chicos. Chau.